buenas buenas amigas y amigos de lion buenas tardes buenos días buenas noches según el lugar donde te encuentres esto es la nota de lion y vamos a hablar en minutos con que hay nois este gran artista argentino de música urbana se puede decir género también reggaetón vamos a estar hablando un poquito y compartiendo un poquito de su historia para que ustedes lo conozcan y bueno éste arrancamos otro lunes de entrevistas así que vamos arriba amigos roby panes y panes y saludos querido vamos a invitarlo ok ahí está ya le mandamos la invitación saludo claudio acuña vamos arriba un abrazo gracias a todos los que se están uniendo somos más buenas buenas cómo estás querido todo bien juan bien y vos todo bien vos cómo estás espectacular acá ansioso a ver a ver si ahí se puede ver un poco mejor no sé cómo se me ve muy bien para bien 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 se ve bien se ven estás en el estudio estoy acá donde grabó mis temas bien bien mi estudio bien 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 genial bueno cómo viene este nuevo tema mira el nuevo tema que viene a ser el que tiene el videoclip ese se llama rula y ese es el que firmé lo último que saqué después bueno ya vengo grabando hace rato ahora lo que viene a hacer es lo de rula y bueno ya se estrenó hace como tres semanas la verdad que me gustó mucho el laburo que se hizo y bueno y voy por más con el mismo equipo solo que complementado porque se ve que hubo más gente que le entró a gustar y bueno gracias a dios que vinieron mejores cosas todavía bien 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 ahí le mando saludos entre toda la gente que entró bueno saludos a todos y a maru que fue la gestora de esta entrevista una genia maru la verdad que sí maru un abrazo si me estás viendo la verdad que se vení recopando y me siento requerido la verdad así que nada sos una genia bien bien bueno vamos a arrancar con estas con estas preguntas contamos un poco dónde naciste de qué parte sos de argentina bueno yo nací en yo soy de buenos aires no nací en bursaco viene a ser en no no viene a ser capital viene a ser por el corno urbano viene a ser la parte de provincia un semillero de banda y bursaco qué perdón no te escuché que que bursaco es un semillero de banda muchas bandas salieron de ahí de bursaco banda muchas también es como que vos vas igual y te das cuenta la movida que hay en las tacciones ya como que ahí estamos es como se me corta mi que se como que se entrecorta no se puede la transmisión ahí digamos querés salir y entramos de vuelta se nos quedó tildado ahí vamos a ver bueno saludos de mientras mientras tanto Facundo Martín Ojeda Marulay Marulay que está por ahí bueno más el torino de las piedras canelones que siempre está Noelia Paz Arriba saludos vamos a invitarlo de vuelta Falcone saludos estás por ahí vamos de vuelta con Keinoy a ver si ahí volvimos si ya volvimos a veces pasan estas cosas en vivo si 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 ni hablar es un tema viste con el tema del internet y todo lo demás pero bueno acá estamos espero que ahora sí se vea bien bien bueno me decías que sos de bursaco ¿qué es lo que tiene bursaco que te gusta? yo soy de Claypole nació en bursaco en una clínica bursaco pero vivo en Claypole que es pegadito ahí a bursaco también básicamente ¿te estás cerca? hago cinco cuadras de donde estoy y ya estoy en bursaco claro claro son dos pegados ahí Claypole Larry de Clay que siempre decía que era de Claypole sí del tambo ahí va ahí va ¿son hinchas de Claypole o no? yo sabés que no soy muy hincha del fútbol en general yo no soy ¿cómo se puede decir? no es mi fuerte de por sí bien bien ¿qué te gusta? ¿qué deporte te gusta? ¿te gusta el básquet o la otra cosa o no? no en sí a mí me gustaba cuando era un poco más chico y también me gusta a veces viste un poco hacer deporte de contacto viste bien mirar unos guantes ponete cuando era más chico hacía taekwondo también kitboxing y en sí me gustan sí los deportes donde haya gente también ¿no? pero así me gustan de contacto está bueno bien o sea que si decías un quilombo en un show ya sabemos que salían los guantes ahí no salís corriendo nos paramos de mano todos ahí va vamos arriba vamos arriba bueno ¿cómo surge el nombre artístico? ¿Key Noise? ¿por qué? ¿Key Noise? yo siempre lo cuento así estaba escuchando un día con un amigo es mi vecino y le re gustaban los temas yo recién estaba armando el estudio tenía 17 17 años y empecé a escuchar un tema de Bob Malone que es un cantante de Yankee y en una vez escuchaba veía las letras ¿viste? y me gustaba cómo sonaba Noise Key y todo ese tipo de cosas ¿viste? pero Key lo vi más en una parte de la letra Key es clave y suena aquí o sea que no lo podría haber escuchado como Key entonces yo quería que sea Key Noise porque me gustaba cómo se veía cuando lo veía escrito le agregué una que era la única forma de que quede así por el tema de las pronunciaciones de las palabras y sería ruido clave ¿viste? ruido clave ruido llave porque claro yo estoy acá en mi casa y desde hace 5 años que me estoy grabando y el ruido es de acá he ido a estudios pero lo hago acá ¿viste? y bueno me grabo a veces armo maquetas muchas veces me las pasa en realidad mi productor pero siempre estoy acá generando algo entonces dije bueno este es mi ruido este es mi sonido viene bien viene bien ¿cómo comienza esta carrera? la música viene a vos vos vas a la música ¿estuviste en algunas otras bandas antes de digamos la regaste solita? si mirá yo creo que la música cae a mi siempre cae cae a mi siempre desde que soy chico porque más allá de que yo la busque que yo persista en este camino que es complicado que tiene sus cosas y está bueno el proceso a mi me gusta disfrutarlo la música siempre me cae estoy manejando en moto estoy manejando en el trabajo para hacer otra cosa y ya me viene una letra ya me viene un concepto y bueno esto comienza cuando yo era chico que siempre me gustó el tema de como que hacer mi versión de las canciones de Disney bien claro entonces como que sabía que algo me iba a salir en el tema de escribir entonces bueno yo tengo nueve años y mi tío empieza a hacer un estudio mi tío mi padrino que se llama Roque Paz por cierto es un músico de la puta madre es un chabón que toca abajo de todos los instrumentos ¿viste? productor que habla mucho con el ambiente de la cumbia le ha llegado a pedir consejos hasta el guitarrista de la nueva luna y es crack te digo no te miento y bueno y yo le digo chico ¿qué estás armando? no un estudio casi para hacer música entonces él agarra y me cuenta y yo le digo ¿puedo hacer un tema? así de una nueve años sí escribilo dice escribilo y cuando tengas un tema hecho venilo ahora vamos fui corriendo a mi casa busqué lápiz, papel un escritorio me senté diez minutos y escribí un tema ya lo tengo tío no es tarde lo puedo grabar no, no no pasa nada dice bueno a mí me encantaba que mis tíos ponían música de reggaetón residente Don Omar yo ya tenía CDs de cuando era más chico que me encantaba Randy Jowler y Randy y todo ¿esas son tus influencias? ¿qué? ¿esas son tus influencias más o menos? en ese momento sí tipo era lo que había y lo que más se va y se va también Daddy Yankee y todo entonces bueno ya me escribí un tema claro ya tenía ahí pegado en la cabeza cómo es que se movía eso y ahí grabó mi primer tema y decía mucho baby 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 era como medio duro ¿viste? como le pegaba como agresivo y le pusimos me puso nombre mi tío ¿viste? ¿qué nombre nos ponemos? decía no ponete Nico Yankee y me dijo y bueno porque mi nombre es Nicolás por Daddy Yankee no sé ¿viste? medio que no quería yo me daba un poco de cringe de vergüenza pero bueno agarré y me puse me puse ese nombre bien ahí de hecho grabé esa canción tenía nueve años esa misma semana ya grabé como tres temas más después grabé otros temas más y agarré y en esa época era todo medio como que no había plataformas digitales todo y yo también era re inocente agarré compré un par de CD vírgenes y empecé a poner mis temas mis canciones en esos CD y lo empecé a vender por el barrio hice una portada con crayones con crayones y empecé ahí caminaba casa por casa y le contaba a mis vecinos que estaba haciendo música que escuchen mis temas y le vendí ahí el CD tres pesos así que nada ahí comienza ahí comienza todo después yo me aparto ya en un momento a mi tío él se mudó a otro lado y tuvo la mala fortuna de que le desvalijaron todo el estudio no no y bueno por un por un tiempito no estuve haciendo música y mi sueño era tener algo mío y lo fue ahí como pausado pero bueno ya cuando tenía 16 volví a hacer lo mismo así que bueno bien y cómo cómo llevaste este encierro de la pandemia te sirvió para no sé escribir para hacer música para no sé mirar más allá otros proyectos y esas cosas mirá yo no estuve encerrado bien yo yo trabajo aparte de hacer mi música ¿no? yo trabajo en una empresa de telecomunicaciones acá de Telecentro entonces hago el mantenimiento de toda la red externa entonces claro no no tengo contacto con las personas y a la vez si yo toco una ficha le quito el cable a dos mil personas entonces bueno al estar muchos muchos laburos así que se están manejando vía online de manera virtual tenía que estar sí o sí siempre en el servicio y bueno entonces yo tenía mucho laburo y era de las pocas personas que estaban todo el tiempo afuera en la calle yo tenía la gana de estar encerrado haciendo música igual una vez nos encerraron a todos porque uno se contagió en la empresa aislaron a todo el mundo y era yo ¿viste? todos asustados yo estaba acá como quería en mi espacia sí sí total así que bueno esos días hice como cinco temas ¿tocás algún instrumento aparte de cantar? mirá yo canto si bien no toco muy bien algunos instrumentos tengo ahí la guitarra cuando tenía 13 restauré una guitarra que había en mi casa y nada ahí más o menos aprendí a tocar un par de canciones me ponía a tocar con mi familia llevé para la escuela tipo como pasatiempo me llevaba bien y también tengo acá teclado pero más que nada lo uso como usando la teoría musical para qué sé yo para armar un par de cosas porque hay cuestiones que para la hora de producir necesitas sí o sí saberlo entonces bueno está bueno no soy hábil instrumentista pero sigue un poco bien y volviendo al tema de las letras ¿cómo sos a la hora de componer? ¿son esos que se encierran en algún lugar en un sitio? ¿son esos que vas caminando por la calle y se te ocurre algo lo grabaste en el celular? soy de la segunda opción me imagino ahora el celular nos salvó un montón de artistas sí, sí, sí con el teléfono olvídate antes era la libreta y capaz alguno tenía una casetera o algo pero yo para ese tiempo ni había nacido capaz sí pero tenía cuatro años este yo tengo 21 entonces claro nací en el 2000 entonces nada ya más o menos cuando empecé a querer grabar ya más o menos había en teléfono o algo yo ando por la calle manejo o estoy en las alturas laburando digo para, para, para se me ocurrió algo y lo tengo que escribir lo tengo que estar ya está y lo peor es cuando voy manejando y y me falta todavía como media hora para llegar y se me ocurrió algo y lo estoy memorizando en la cabeza no lo dejo de memorizar y cuando llego a la empresa lo anoto lo pongo ahí va bien 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 ¿cómo fue para vos la primera vez que grabaste ¿no? que grabaste una canción ¿cómo fue ese momento de la grabación? si hubo nervios ¿cómo fue después escucharte? ¿no? porque eso también cuando entras a un estudio y te escuchás la voz por primera vez muchos se asombran muy cierto muy cierto lo que vos decís porque te da vergüenza o sea te da vergüenza al principio ¿viste? decís no qué vergüenza y encima se lo tengo que mostrar a los demás decís cuando yo cuando me daba más vergüenza todavía era cuando yo que a mí me me veían viste por ahí vieron escucharon el tema se los compartió capaz alguna mamá viste o algún compañerito lo mostró y ya sabían todos que hacía música entonces a mí me daba una de lo que cantaba porque era un nene era un nene y cantaba como si fuera un grande pero bueno después cuando vas creciendo vas armando más canciones te vas sintiendo cada vez más seguro de lo que hacés y por eso se puede ayudar a todo el mundo o sea ahí se genera una confianza se nota se nota la diferencia digamos de los primeros con los últimos car bien bien recorreste gran parte de argentina cantando digamos de argentina me refiero también digamos provincia buenos aires mirá yo estoy en un momento ahora como despegando de soltar mi material yo estuve como mucho tiempo ahí guardado con el tema de la pandemia es verdad que por ahí yo sí podía salir los demás no podían filmar los filmmakers que estuvieron muchos sin laburo empezaron ahora hace como un par de meses pero composición de cantar y bueno y grabar y bueno también viene a ser productor porque yo agarro un tema y decido cómo quiero que suene y un montón de cosas pero pero ahora estoy empezando así a soltar eso y tengo muchas ganas de que se confiere he dado shows pero capaz siguen capital y hace rato que no se hacen bien bien un excelente compositor dice Noelia Paz por ahí qué genia un beso no es nada sí la verdad que me la paso escribiendo o sea es como vos decías todo el tiempo sí cuántas letras tenés más o menos cuántas letras sí no es incontable es incontable sí 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 es incontable no tengo no tengo ni idea mirá para como para que te des una idea acá abrí una carpeta yo lo voy a acercar yo abrí ahí tengo un par de cositas ¿ves? pero yo en realidad ah pará más fácil ¿no? yo en realidad tengo un quilombo acá donde por ahí abro abro una carpeta y son todas canciones ¿ves? ¿ves? y abro otra y va a ser así en todos lados mirá a ver ¿y cómo cómo hacés para elegir por ejemplo querés hacer una canción nueva ¿cómo cómo hacés para elegir? te pones a mirar ahí o ya te acordás dónde está la que vos querés y la buscás y más o menos tengo ahí tengo por así decirlo como que me acuerdo un poco de memoria fotográfica en dónde lo dejé o por qué le escribí tal cosa por ahí tiene un nombre re cualquiera pero más o menos ahí ya me di cuenta pero yo trato igual de ir hablando con mi productor cuál es el siguiente que podemos hacer me gusta igual sí un poco exquisito con cuál quiero y después cuál le voy a hacer video y todo lo todo lo demás claro claro pero eso es parte de escribir y hacer un montón de cosas después no sabés con qué quedarte exacto y que nada igual ahora por ejemplo pasado mañana voy a hacer otro ah bien ya se puede adelantar algo si se puede mostrar algo uy de lo que voy a hacer pasado mañana como no lo quiero quemar muy pronto no lo voy a mostrar todavía sí pero te voy a mostrar algo que que se pega mucho no sé si por ahí estuviste con una persona a todos nos pasó y creo que a mucho mucho más hombres fuimos que nos pasó eso estuviste alguna vez con una mujer que te histeriqueó mucho sí no sí olvídate mira mira la cara que tengo ah y a mí me salieron de más ahora de más joven viste por eso ahí va ahí viene es un poco de lo que tengo ganas de hacer pero no es el de pasado mañana no me mientas más no me des vueltas sabes que si no vas a jugar por favor no me entretengas que me la paso pensando yo quiero estar contigo y tú estás divagando y por la noche me paso pensando si quiero conmigo o si me estás usando ando por la noche buscando perreo queriendo repetir lo que viene en esos videos tú me tienes fatal si te puedo ser sincero yo me quiero iniciar pero luego si te veo ando por ahí va bien 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 si si más o menos ahí te vas dando cuenta por la letra ¿no? a lo que va el tema ¿cómo cómo elegís los ritmos y eso? las pistas las pistas de la manera en sí que se me ocurra no soy como muy cerrado como no solo va a ir este paso por ejemplo muchas veces Frank mi productor agarra y me pasa los temas él es un revit maker entonces agarra arma unas instrumentales que son de que se van a a la miércoles pero claro me las pasa viste y a veces él sabe cuál me va a quedar bien entonces yo ya me pongo ahí a armar una letra y la que más me sebe o la instrumental que llega a esto para mí ahí ya agarro me pongo a grabarlo total tengo siempre acá llego de laburo me pongo ahí a grabarlo y ya está entonces más o menos hago una premezcla así como te mostré ahora y ya lo voy dejando o si no por ahí me gusta a mí unos unos acordes me gusta una armonía agarro llego me pongo a tocar un poco lo dejo plalasmado y empiezo a grabar las voces y después continuamos el proyecto y si no capaz agarro un vídeo de internet también empiezo a fritalear y sale genial un capo genial cantaste cantaste otro género que no sea reggaetón digamos has cantado no sé cumbia metal rock has cantado otro género o siempre este sacando lo que es el rap y el trap que es lo más que más o menos ahí viste tiene su su relación che un genio para un genio Daniel también ahí que se está metiendo un capo Dani y también a todos los que están viendo a todos los chicos que se están sumando porque por ahí los veo pero a veces se me traba un poco acá lo que estoy viendo saludo de Venezuela dice Daniel un capo Daniel la verdad ahí hubo otro que te pusieron que estaba buenísimo el tema dejame ver si lo encuentro redondeliblia algo así redondeliblia te dice buenísimo el tema un capo no lo puse más para que ya no se lo quiero quemar al tema no claro claro te van a matar después sí después digo no le voy a hacer video ahí va qué estábamos hablando porque interrumpí te preguntaba si cantaste otro género que no sea digamos reggaetón o música urbana capaz que no sea cumbia metal el rock algo de eso que yo lo haya grabado que lo haya cantado sí así géneros tipo indie rock bien tengo de hecho uno que viene tiene un poco de percusión de hip hop pero en sí viene a ser un tema medio medio reggae medio una onda así más más soul también viste un acorde medio de reggae pero en el mundo sonido soul sí y en sí los tengo tengo grabados también todos pero son unos temas que yo digo me salí en mi línea y me encantó como quedó yo soy partidario de que el artista se tiene que expresar soltar lo que siente y en el ritmo que lo sienta que lo quiera acompañar me gusta el folklore me encanta el rock acá en la casa de mi abuelo canta folklore y canta cumbia también entonces es algo con lo que me gusta me rebusta sí ahí va bien bien ¿cómo armás un show? contame un poquito contarle a la gente cómo es un show tuyo cómo elegís las canciones porque viste que cuando es un show tuyo por ejemplo vos te extendés el tiempo que quieras pero a veces vas a un festival o vas a un lugar y te dicen mirá tenés 15 minutos tenés media hora entonces ahí se acorta la lista sí mirá un show mío yo prefiero empezar ahí tranquilo viste por ahí un tema que no me tenga que romper la garganta de una porque está bueno también ir de a poco con la gente y también veo el tipo de público que hay tampoco hay temas como para poner tan denso a las personas y por ahí no te conocen mucho entonces a veces si hay mucha gente que por ahí no te conoce conviene mucho más temas pegadizos temas donde la gente puede bailar y diga che mirá que loco este pibe a ver lo voy a buscar ahí como que tengo más enganche y también donde sea más que para mostrar técnica vocal o lo que fuera para que se disfrute como por el momento no tuve tanto show y demás por ahí no me puse a hacer cosas tan tan tristes porque tengo temas tristes también claro hay mucho reggaetón triste sí sin hablar hay mucho para inspirarse en hacerlo claro sí 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 viste que a veces uno cuando está medio bajón esas cosas pone Ricky Martin pone Ricardo Barjona para destrozarse más vos sos uno de eso sí sí yo me pongo capaz crímenes perfectos de calamaro viste oh de calamaro saludo sí 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 me pongo yo soy uno de esos que van saboteando un poco más pero de manera artística viste claro porque uno se deprime más pero por lo menos con onda ¿no? ahí mirá Nairia Paz dice cantate en un reggaetón triste un reggaetón triste ¿por ahí? ¿por ahí me reggaetones tristes? para que ahora estoy pensando cuál voy a cantar ¿eh? pues va pará que lo tengo acá a ver estoy pensando dice algo así a ver es que tú me tienes loco alucinando contigo de noche veo tus fotos y me cambian los latidos ando con el corazón roto alucinando contigo de noche veo tus fotos y te quiero aquí conmigo y te quiero aquí conmigo ¿qué era? no tengo el autotum pero bueno ¿cómo fue tu debut? ¿cómo fue esa primera vez que te enfrentaste al público? que le cantaste a la gente ¿muchos nervios? ¿mucha ansiedad? ¿dormiste el día anterior? ¿no dormiste el día anterior? yo soy alguien que duerme poco de por sí eso sí me duermo y no me levantás ni a cascotazos me quedé dormido en cualquier lado y chau chau me encantó me encantó y Maru Lai también ¿qué dicen? ahí está que le encantó la canción bien ahí y gracias Maru también son unas genias che mirá la primera vez que canté en vivo pasa que yo en los actos de las escuelas ya cantaba ¿viste? bien cuando era chico decían para estar en un acto y yo claro a mí me encantaba salir del salón y que me vengan a buscar mis compañeras mis compañeros e ir a salir de la clase ¿viste? no quería saber nada entonces claro me venían a buscar y después ya cantaba capaz dos canciones tres canciones en los actos de la escuela entonces ya desde ahí como que me gustaba ¿viste? entonces como que ya de ahí fueron las primeras veces o enfrente de amigos de mi familia en alguna peña y demás y después cuando yo la primera vez igual que yo me acuerdo que haya mostrado un tema mío que yo decía este tema la rompe toda la gente yo dije acá la rompo dije entro no había retorno en el lugar no sabía qué decía unos nervios tenía no se escuchaba nada claro sin retorno canta cualquier pavada porque no no escuchaba y mucho más drástico te pones si no si ni siquiera si es la primera vez que lo haces así que bueno fue la primera vez después escuché y no se escuchaba mal pero no se escuchó como me hubiera encargado que se escuche bien bien ahí Maru Lai dice es un divino y gran profesional una genia una genia y si acá estamos acá estamos metiéndole por el momento soy mitad artista mitad obrero y todo y trato de de bueno llevarlo como un vehículo para realmente dedicarme a la música claro claro ahí va un papelín que te haya pasado en vivo un qué un papelín algo que te haya pasado en vivo así que quedaste regalado te pasó o no uy sí sí no no hace poco estaba era en una joda que habían hecho habían armado tipo unos amigos decían queremos armar una fiesta y que vos vengas y ponemos todo un escenario armaron todo viste que vengan a cantar cuestión que subo la presentadora viste como que empieza a bailar empieza a bailar y mal error no lo vuelvo a cometer nunca más yo también había había tomado porque yo estaba era parte de la fiesta también de la fiesta claro claro era yo y estábamos todos re bien cuestión que en una medio que me tropiezo y se me cae encima viste así la piba se me no se escuchaba bien el mickey estaba ahí pero medio como que la traté de disimular y quedé como que estaba re retirado así viste y claro yo quería cantar el tema y se escuchaba tipo todo como una todo distorsionado porque algo pasó ahí y me quería morir no podía cantar mi tema que lo iba a sacar había dado una presentación copada y bueno ahí se va ahí bien hoy estamos hablando de la escuela de eso de los actos y eso una imagen de tu infancia que se te venga así a la cabeza fue tan rápido apenas me lo dijiste cuando era chico cuando tenía más o menos seis añitos estaba disfrazado de mago la veo en una foto y también me acuerdo yo cuando era chico me encantaba mucho eso y después lo hice también de grande hice shows de magia me gustaba hacer magia tenía 13, 14 ya empecé a dar mis primeros shows de magia también ah, bien bien, bien y abandonaste eso eh, sí sí, hacía era re fanático aparte yo era, o sea en el arte si me pongo a hacer algo yo me re entrometo y me miraba un montón de videos o veía libros iba fui a curso me presenté también ahí en el salón en la Casa de la Cultura de donde yo vivo en Adrobés que es bastante grande y di varios shows todo hasta copa hasta lo hacía también era mi trabajo también en parte en salones de fiestas así que nada mirá re sacada ¿qué tiene que pasar? ¿qué tendría que pasar para que te pongas de mal humor en el escenario? para que te bajes para que no cantes y el mal sonido eso me parece que a todos porque ellos refieren mucho al artista porque vos capaz que vas a un show y te escuchan mal y dicen yo qué sé qué feo que suena y de repente van a otro show tuyo capaz que con otro sonido de la puta madre digamos y dicen wow nada que ver no sonaba así y ahora suena mejor a veces difiere mucho sonido total total encima te frustra también y sí te enoja porque uno por ahí yo sé que que a veces uno arma un tema y es medio complicado llegar a cantarlo del todo porque hay partes que se superponen entonces uno por ahí se enfoca a mí me gusta ahora tuve que darle un poco de pausa pero me gusta ir practicar ir a canto y practicar para dar bien el show y por ahí que vos vayas y que que no se escuche nada o que no te escuches viste y te pueda se pueda perder el tiempo y todo es medio es medio frustrante porque por ahí vos lo estás haciendo pero a ciegas por ahí sale bien pero tenés una incertidumbre bárbara ahí va en todo este tiempo hay un mejor show para vos y un peor show para vos me refiero el peor show que puede pasar miles de cosas que capaz que vos vas a tocar y no sé te lo cancelan antes se suspendió no sé empezó a llover y no se hizo porque era el aire libre fuiste a cantar y yo que sé se rompió un parlante se rompió un micrófono sí mirá el peor show por así decirlo pero más que nada porque bueno pasaron esas cosas que no me escuchaba todo fue el que te conté que estaba ahí en una de las jodas viste pero grande mis amigos un abrazo a Noah y allá y allá sí porque vi que se conectó hace un rato que me invitaron todo pero bueno me pasó eso y le pasó eso también allá y bueno me dio como que nos enojamos un poco todos en ese sentido claro yo quería estaba re contento dije acá la rompo todo una una vestimenta que estaba copada pero bueno no se ha ido en ese momento después el mejor que yo digo que haya dado o que me gustó mucho la vida que sentía fue en el teatro Maipú hace poquito en los más de Zamora en Banfield que la verdad que sí me sentí muy cómodo fue un tema que era también canté un tema que era de rock en un momento que bueno que es mío también y la verdad que salió muy lindo tenía cosas que quizás vos decís miércoles llegaré así todas las cositas que hice porque uno a la hora de producir produce y no le importa pero vos lo tenés que cantar en vivo y sonó muy lindo contento bien si no fueras artista así digamos músico cantante compositor en qué te consideraría bueno y en qué te consideraría malo fuera de todo eso ¿no? digamos puede ser la cocina puede ser los deportes puede ser lo que vos quieras fuera de todo lo que es el arte de la música ¿qué te considerás bueno? y en qué te considerás malo? yo me considero una persona bastante emprendedora ¿no? si bien ahora mismo como vehículo tengo un trabajo estable no realmente si si fuera que la música no está no me interesa la música lo más seguro de lo que yo haría sería agarrar en el trabajo invertirlo en otra cosa en otros medios estudiar sobre algún nicho que me guste y empezar a emprender para tener una empresa sobre eso y tener gente poder dar empleos y de hecho es lo que también apuntamos con el tema de mi música yo más que esperar que simplemente me firme alguien por eso es que empezamos a aprender de producción empezamos a aprender de muchas cosas para después tener la discográfica cuando cuando me pego un tema y bueno ya empiezo a manejar todo mejor y vamos armando un equipo ahora mismo que se está armando un equipo y venimos laburando pero ese creo que sería empresario bien la fundación para ese lado bien, está bien bien, está bien completame la frase mi peor defecto es perdón se cortó el internet perdón mi peor defecto ser muy perfeccionista creo que te saca pero a lo malo no lo digo como ay es un perfeccionista es como que te caga un poco porque yo podría haber sacado un montón de temas más pero quería hacer quizás mejor la producción aprender más de esto que el video viste y ahora me vienen diciendo boludo tenés un montón de canciones agarra y filmalo así con una producción más leve pero sacá soltá más temas porque porque hay muchos temas que están muy buenos y los quieren escuchar los comparten en historia de Instagram y la gente lo quiere escuchar entonces claro eso es lo que me jode un poco también ser muy perfeccionista con lo que quiero hacer tal tal bien un sueño que tengas sueño que tenga sueño que tenga en este momento es vivir de lo que yo amo y trascender al punto de poder ayudar a más personas ¿no? ayudar qué sé yo en en asociaciones que sea beneficio no sé de chicos que tengan algún problema de personas que tengan problemas con las drogas o de animales es como decir bueno está bien que me va bien y todo lo que vos quieras pero ya que tantas bendiciones tengo ¿no? de qué manera doy las gracias además de agradecer y ser buena persona ¿no? ya que uno termina teniendo los recursos los artistas la realidad una vez que se pegan llegan a un punto en donde bueno podés hacer cosas y eso es uno de mis sueños ayudar a los demás bien bien ¿cuál fue el mejor consejo que te dieron y qué consejo le darías a algún chico que ahora empieza a cantar como vos empezaste en algún momento? es un buen consejo que me dieron es justamente ese de soltar no te pongas tantas presiones en hacer en buscar que el producto se vea tan perfecto porque a la gente se le si está bueno se le pega igual claro al toque ahí va se le pega igual y a los chicos que recién están empezando yo les voy a decir que que no se desanimen porque por ahí las cosas están caras por ahí una producción no consigue en dónde grabar por ahí no saben cómo hacer si nunca es tarde para empezar para empezar a aprender no se queden atrás es decir yo no sé y listo o nunca voy a poder porque son cosas que están más acá adentro que afuera y siempre uno si quiere y realmente cree que puede hacerlo tiene que agarrar y sacrificarse y laburar por lo que quiere sigan metiéndole el primer tema por ahí no es el mejor el segundo tampoco pero si les va gustando y se tienen fe háganlo empiecen sin tanta presión sin sin decir tengo que ser el mejor de todos sin no trata de superarte cada día a vos y vas a ver cómo te empezás a enamorar de lo que haces ahí va bien bien genial hay alguna cábala hay algún ritual hay algo en que subir al escenario sí practicar bastante practicar bastante sí sí saber bien me gusta estar fresco saber que qué sé yo que me veo que me veo bien sentirme cómodo con mi imagen en ese momento me ayuda un montón después ya la cábala viene a ser de antes la práctica de saber bien las canciones y todo lo demás y por ahí estoy saltando un poquitito antes estoy ahí tratando de soltar las dos últimas primero si tuvieras un superpoder ¿cuál sería? sería ser invisible bien bien lo que yo siempre digo tiene sus pros y sus contras porque te podés entregar de cosas que no te gustan sí pero por ahí te podés robar un banco y no no sé nada tapás el bolsón estaría bueno eso con la capa de Harry así que genial la última mirando toda tu trayectoria tus comienzos como me decías cuando cuando ibas al colegio que cantabas en los actos cuando grabaste tus primeras canciones y salías ahí por el barrio casa por casa vendiendo los los discos mirando todos los hits los temas que tenés ahí todas esas carpetas enormes mirando el futuro viene un director de cine y te dice Nico quiero hacer una película sobre tu vida ¿qué nombre tendría que tener esa película? ¿qué nombre tendría que tener? ¡qué pregunta! muy buena pregunta por cierto viene ahí viene ahí por la pregunta vamos arriba yo diría que algo como puesta arriba algo así ¿viste? algo que simbolice que bueno que costó un huevo porque sí, sí, sí porque bueno vengo de un barrio humilde de chico trabajo tengo mi familia es laburante y siempre costó todo un montón y en momentos estuve ahí viste hasta el día de hoy viste pero uno lo sabe llevar como decía eso del consejo a los chivos así que algo así sería porque eso no llega nada no llega nada que es muy bueno llega es un sacrificio sí, sí y eso es lo bueno eso le da un valor importante y eso te desarrolla ahí le mando un saludo le mando saludos a los chicos de la otra estación banda de cumbia de ahí de Argentina que manda saludos por ahí bueno bueno Nico la pasaste bien la pasé re bien la pasé re bien la verdad ya aprovecho acá si hay gente ahí para que esté viendo que me sigan en mis redes sociales que estoy acá justamente en mis redes sociales ahí entran un link que tengo entran a todos los demás pronto voy a estar pasado mañana grabo un videoclip en otros días grabo otro estamos en algo ahí cerca con con Ser Antoni vos se lo debes conocer porque bueno es muy bien estoy dentro de poco ya como planeando para una entrevista viste no se pudo dar por un tema de la costa que nos cagaron todos con el tema de la pandemia de las gripes y se cortó claro claro pero pero la verdad que nada contento con eso y bueno me van a estar viendo subiendo lo próximo que tengo y bueno todo el pilar de carpetas que hay acá agradezco al espacio a Juan y a Maru por recomendarme porque porque nada salud bien es bien Nico vamos arriba bendiciones éxitos y bueno estamos acá para lo que sea cuando vos quieras y lo dispongas me avisás dale muchas gracias Juan y bueno cuando estés hablando de algo va a estar ahí genial un abrazo vamos arriba vos también vamos arriba con todo vamos arriba chau 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 chau